La Universidad de La Laguna nos propone un recorrido por los años de la dictadura franquista a través de libros, cartas privadas, fotografías y objetos. Desde la proclamación de la República hasta el descubrimiento de las fosas comunes de fusilados que se han producido en los últimos años. La Biblioteca de Humanidades ofrece al visitante toda una colección de publicaciones que forman parte de los fondos de la propia institución académica. Con motivo del Día del Libro se ha organizado esta exposición titulada Luces sobre un Tiempo Gris. Y lo que hacemos es mostrar a través de un conjunto de documentos diversos, estudios académicos, fuentes literarias, memorias, obras poéticas, novelas, periódicos, revistas, etc. Documentos básicamente nuestros de nuestra biblioteca, pero también algunos documentos de algunas instituciones, algunos documentos de carácter más archivístico, documentos personales, fotografías, cartas personales y tal, de personas que sufrieron la represión.